y bueno acompáñame a conocer los detalles de los lanzamientos de motorola la siguiente generación del moto x y el moto g estamos aquí en el evento de lanzamiento en la ciudad de méxico también la tienda en línea ya puedes comprar directamente el teléfono sin hablar con ningún ser humano te metes a la computadora y compra su teléfono y te llega a tu casa y por supuesto los detalles del moto 360 el primer reloj inteligente de la firma hoy estamos lanzando tres nuevos productos estamos dando el nuevo moto x nuevo moto g y seguramente ya habrán visto y habrán escuchado de nuestro nuevo moto 360 tres productos obviamente sumamente innovadores dos de los cuales son las segundas generaciones de productos que hemos dado promesas al mercado y que gracias a ustedes a los consumidores que lo han elegido hoy moto x es uno de los principales smartphones más vendidos dentro de su categoría estamos atravesando un gran momento tenemos varios equipos que han tenido resultados muy positivos en el mercado mexicano tenemos un equipo muy robusto que entiende muy bien al consumidor y un gran equipo de trabajo que tiene mucha hambre de éxito para poner en las manos de todos los consumidores nuestros productos tenemos los tres productos nuevos pero además estamos anunciando nuestra tienda en línea entonces darle al consumidor poder elegir dónde comprarlos si es de la comodidad de su casa de su computadora de su mobile o si quiere seguir yendo a las tradicionales tiendas que tenemos en méxico los productos van a estar disponibles a partir de la segunda semana de octubre ambos también en moto 360 y en las tiendas en línea y moto 360 también lo van a poder encontrar en los principales retailers del país si hoy ingresas a motomaker puntocom vas a poder seguir comprando el modelo moto x anterior con toda la personalización con más de cuatro mil posibles diseños que tú puedes hacer y a medida que vayamos incorporando los nuevos productos en el mercado estos productos se van a ir adquiriendo también a través de motomaker y a través de la tienda en línea este tema de ecommerce es un canal muy interesante y obviamente tenemos que atravesar varios retos desde todo el tema de diseño de la página checar muy bien los precios y checar muy bien el tema de la logística para que le llegue esos productos a los consumidores con la promesa que estamos haciendo que son básicamente siete días en llegarle a sus casas moto g hemos dado la promesa cuando lo lanzamos de poder dar accesibilidad a nuestros consumidores para que estén más evolucionados y que puedan tener acceso a internet con un smartphone es sorprendente con un precio aún más sorprendente escuchamos mucho a los consumidores para los consumidores la cámara obviamente es una de las cosas principales una de las características principales hemos mejorado la cámara hemos alargado o hemos hecho más grande el display porque la gente quiere entretenerse con con eso y entonces el display era otra de las características hemos colocado bocinas este parlantes en la parte delantera del equipo que son estéreo entonces creo que todos estos detalles que a lo mejor como dices tú han aparecido otros competidores y que han puesto este a competir de par a par a moto g en esta nueva generación de moto g ya lo hemos superado y obviamente vamos a mantener el precio insuperable de moto g con 3.999 pesos hoy moto x nuevo moto x para poder comprarlo en prepago tienes que entrar a la tienda niña si no lo vas a tener que comprar en pospago a través de los operadores y seguramente para promociones especiales fechas especiales haremos algún tipo de promoción a través de nuestra tienda en línea no vas a poder comprar a través a partir de 7 mil 499 pesos hoy después de dos o tres semanas que ya lo tengo puedo dejar mi teléfono en el escritorio en mi bolsillo en mi bolsa y me da las actualizaciones constantes y decido yo qué actualización es importante para tener que ir a mi teléfono y tener que contestar o hacer algo pero le hablo tranquilamente y le digo dónde tengo que ir y me da las direcciones etcétera en estos pocos días de empezar a utilizar no me he dado cuenta de que es que es muy cómodo es 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 un dispositivo pequeño muy cómodo en donde sin tener que accesar a la pantalla de mi teléfono puedo darme cuenta de todo lo que me está llegando desde un whatsapp desde un correo electrónico desde una notificación de facebook entonces hasta el momento ha sido algo muy cómodo innovador el precio sugerido para el retail va a ser 3.899 pesos y ese va a ser el precio donde nosotros lo vamos a estar vendiendo también en nuestra tienda en línea motorola se hace sinergia con con lenovo pero vamos a seguir manteniendo obviamente nuestras marcas ustedes no van a tener ninguna percepción y el consumidor tampoco esto hace que motorola se una con una de las principales grandes tecnológicas a nivel mundial esto nos hace a nosotros este sentirnos muy orgullosos por lo que tenemos y por lo que va a venir así que calculamos que en el transcurso de lo que va del año ya será efectivo silvina muchas felicidades por los lanzamientos y que vendan mucho esperemos con la ayuda de todos ustedes y con los consumidores que nos sigan eligiendo con mucho gusto muchas gracias muchas gracias a ustedes por estar aquí nada como un deportivo reset si quieres resetearlo si está reseteando para que veas cómo arranca desde cero la principal de 13 megapíxeles con un flash en el aro del del lente